¿Qué es el análisis de Brasil? Los resultados, bueno, dieron como triunfadora a Dilma Rousseff con el 40% de los votos. Después quedó Aesio Neves con el 34% de los votos y en un tercer lugar Marina Silva con un 21% de los votos. Recordemos también que fueron a votar cerca de 142.8 millones de brasileños, se presentaron justamente este domingo a las urnas. Y bueno, para poder eliminar la probabilidad de una segunda vuelta, Dilma tenía que haber logrado más del 50% de las votaciones. Entonces, los dos partidos que se enfrentarán en la siguiente ronda serán el Partido de los Trabajadores, evidentemente con el respaldo de Dilma Rousseff al frente, y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña con Aesio Neves. Lo que hay que destacar en esta jornada electoral, pues tiene que ver con que ya habíamos hablado un poco de este tema y nosotros considerábamos que la batalla se va a dar entre las dos mujeres, entre Dilma y Marina, y sin embargo, bueno, pues en los últimos días de campaña Marina Silva se desplomó y bueno, esto favoreció de manera importante al candidato de la derecha, que es Aesio Neves. Entonces, bueno, se vislumbra ahora un panorama bastante preocupante, Edi, en el que, pues, podría Marina Silva inclinar la balanza a favor de la derecha, eso pondría en peligro la continuidad del proyecto de Dilma. ¿Cómo observas este proceso y, pues, cómo vislumbras el siguiente, la segunda vuelta de este periodo electoral, Edi? Bueno, ya vemos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Efectivamente, venimos diciendo que en el programa, en programas pasados habíamos mencionado que la elección de Brasil es muy importante, es una, Brasil es una potencia que define el rostro del Mercosur, y que en este sentido, como iba a salir la votación, iba a definir tanto la viabilidad de un proyecto contragemónico en el sur, y también iba a marcar también el rumbo de, bueno, de las diferentes alianzas políticas estratégicas que se están jugando entre diferentes países. En este caso, pues, evidentemente, Brasil está encabezando este bloque, este bloque de países del sur. Y, bueno, efectivamente, de ahí la relevancia. De hecho, basta mencionar que los dos candidatos opositores al Partido de los Trabajadores han sido apoyados por Fernando Enrique Cardoso, y, bueno, ha sido abierta la opinión de Cardoso respecto de que una victoria de cualquiera de estos dos candidatos permitiría el regreso del, entre comillas, libre mercado, por un lado, y por el otro, pues, el relanzamiento de la alianza estratégica con Estados Unidos. ¿Eddy? ¿Estás por ahí, Eddy? Hola. Bueno, vamos a... Ok, ya estás de vuelta, venga. Sí, sí, perdón, mencionaba que, efectivamente, el apoyo de Fernando Enrique Cardoso hacia los candidatos opositores a Dilma establece que estos dos candidatos permitirían el regreso a las políticas del libre mercado y, por el otro, el regreso a la alianza con Estados Unidos. Bueno, frente a esta coyuntura, evidentemente, la opción de Dilma es la opción que representa el interés de la izquierda, ¿no? Pero, entonces, aquí la cuestión es que, efectivamente, Dilma ha tenido la menor votación para un candidato del partido del... Y, bueno, aquí hay que reflexionar que, efectivamente, ha sido muy perjudicada Dilma y el PT por los cándalos de corrupción. Y, evidentemente, por las insuficiencias del proyecto petista, ya mencionábamos también las protestas que hubo durante el Mundial, y que, bueno, tanto el asunto de la corrupción como la insatisfacción social hacia las políticas... Pues, estas políticas sociales limitadas, pues, han hecho que, efectivamente, se ponga en riesgo este proyecto. Entonces, me parece que es importante reflexionar, en primer lugar, acerca de la responsabilidad que tiene, efectivamente, el PT y, digamos, estos límites de los cuales acabo de hablar. No sé cómo la voy a estanear. Sí, un poco me llama la atención el personaje, ¿no?, de Aesio Neves, porque, pues, justamente cuando hoy estaba tratando de rastrar un poco de la historia de este personaje, pues, resulta ser muy parecida a la de nuestro actual presidente. Él está casado con una modelo, se casó en 2013 con esta modelo, para, entonces, después perfilarse por la presidencial. En otros aspectos, bueno, pues, evidentemente representa el regreso, un retroceso muy importante. Si Neves llegara a la presidencia, esto implicaría una serie de retrocesos en cuanto a los avances que se ha logrado con el proyecto del Partido de los Trabajadores, más allá de las críticas, ¿no?, que hay que hacerle y que se ha ganado a pulso, pues, sí es sumamente peligroso, porque el seguimiento del proyecto de Pardoso, que ya mencionabas, pues, lo que implica justamente es la vuelta del proyecto neoliberal y su regreso en términos abiertos y explícitos, porque, pues, Neves no ha ocultado sus intenciones en este sentido, ¿no? Lo primero que está planteando como parte de sus programas, pues, es reducir el gasto público, punto número uno. Eso, inevitablemente, tendrá que golpear a los programas sociales. Y, bueno, por el otro lado, la idea de controlar la inflación. Esto significa que va a ser un gobierno enfocado a la cuestión económica, ¿no?, en términos no de desarrollo, sino de crecimiento económico, de estabilización de la economía brasileña. Esto también se apunta, como ya lo mencionas, a afianzar los acuerdos comerciales, ¿no?, con países desarrollados y, sobre todo, con la Alianza del Pacífico. Entonces, el empresariado lo ve muy bien. Y eso es sumamente peligroso porque, pues, el dinero puede peligrosamente inclinar la balanza electoral. Se le reconoce como un administrador eficaz. Esto pone en peligro justamente dos grandes sectores. Uno ya está completamente perdido, no se ha podido recuperar, que es el sector de las telecomunicaciones. Y que, bueno, pues, ha servido justamente a los intereses estadounidenses por las labores de espianaje que pueden realizar con toda la comodidad del mundo porque las transnacionales de telecom están metidas en Brasil hasta la cocina. Y, por el otro lado, el sector de los hidrocarburos, ¿no? Esto va a representar un peligro para Petrobras en el sentido de que, bueno, se había ajustado ya al viejo modelo de concesiones, que es el que va a operar actualmente en México, por el de reparto de la producción entre el Estado y las empresas privadas, ¿no?, en donde el accionista mayoritario justamente permanecía o seguía siendo el Estado. Entonces, me parece, ahora sí es alarmante, ¿no?, es alarmante que pudiera regresar el partido o la socialdemocracia brasileña al poder porque, bueno, pues, evidentemente sería, representaría para mí, desde mi punto de vista, un gran retroceso, ¿no? ¿Cómo ves, Edi? Pues sí, aprovechando lo que dices acerca de las personalidades, cómo este tipo de personalidades grises destacan en el mercado electoral, efectivamente esta otra candidata, que es Mariana de Silva, que viene de una, digamos, de una sesión, de un alojamiento, de una expresión que antes tenía, estaba aliada con el PT, y que, bueno, ahora Mariana de Silva, pues, sale, sale de estos movimientos evangélicos, ¿no? Entonces, es de llamar también la atención cómo uno y otro candidato recurren a, ya sea el espectáculo, ya sea la parte religiosa, para llegarse de nuevos votantes. Entonces, creo que es importante aquí mencionar otro elemento muy importante, que es que en Brasil se está dividiendo el voto por regiones, está habiendo una división entre el norte del país y entre la región sur. Evidentemente, aquí la gente que ha sido apoyada por los programas sociales van a inclinarse hacia la candidata del PT, pero, bueno, también entre la clase media, la clase media ha estado, digamos, también moviendo la balanza y ha sido la principal afectada por estos casos de corrupción. Entonces, bueno, estas también son observaciones de una amiga en particular, una amiga brasileña que estaba muy en contacto con la realidad del país, estaba aquí recién en México, y, bueno, me hizo estos comentarios que también son bastante importantes. Pues sí, así es, Edith. Otro elemento muy importante que no hay que descartar es el crecimiento del evangelismo en Brasil, y, bueno, ahora actualmente es el 22% de la población y, bueno, se articulan alrededor de Marina Silva y es un sector sumamente conservador, ¿no? Y en ese sentido sería sumamente peligroso que de alguna manera Dilma no lograra ganarse como la venia de este sector tan importante. Y, bueno, pues, en términos generales, para concluir con esta sección, sí sería importante que destacáramos, ¿no?, la labor que ha tenido Marina Silva, porque al final de cuentas, pues, logró dividir justamente o separar una gran parte del voto del partido de Dilma. Y, bueno, ahora, recientemente, el día de hoy, justamente inclinó la balanza y dijo que iba a negociar con Neves, no así con Dilma, ¿no? Entonces, al parecer, bueno, hace ella un llamado, hace un llamado a sus votantes, a sus simpatizantes, para que inclinen la balanza a favor de Marina Silva, perdón, de Aesio Neves. Entonces, si quieres cerrar, Eddie, un poquito y después vamos con una canción. Yo la presento, si quieres. Sí, claro. Bueno, muy preocupante, entonces, el escenario. Ojalá, ojalá el movimiento social tenga en cuenta que está en juego un proyecto independiente de las políticas de Estados Unidos, que sí, muy a pesar del asunto de la corrupción, el apoyo hacia Dilma en este momento es fundamental. Y entonces, bueno, aquí yo creo que independientemente de los resultados, yo creo que el PT se tiene que meter a una reflexión muy seria de lo que está pasando con su gobierno y con este descontento que ha generado también en sectores, incluso, que antes apoyaban al PT. Así termino mi comentario, Daniel. Muy bien, gracias, Eddie. Pues un último comentario también en el sentido de la importancia estratégica que tiene Brasil, por qué a Estados Unidos le interesa tanto el resultado y el regreso de la derecha. Bueno, pues porque evidentemente está el Amazonas, y el Amazonas es una gran reserva de agua y, bueno, y de una gran cantidad de recursos naturales. Entonces, pues evidentemente el regreso de la derecha representaría la entrada con mayor facilidad para continuar con esta dinámica extractivista que ha practicado Estados Unidos durante años. Entonces, pues sí, quedamos, lo dejamos hasta ahí. Esperemos que la gente se dé cuenta de la importancia, como dices, de, bueno, pues sí, hay muchos problemas al interior del gobierno que ha encabezado Dilma Rousseff. Sin embargo, bueno, me parece que representan más peligros, o es más peligroso todavía, la vuelta de la derecha en Brasil. Y, bueno, un escenario bastante cerrado, bastante peligroso, con una gran cantidad, digamos, muchísima incertidumbre. Y veremos, estaremos platicando sobre cómo se da el desenlace. Nada más recordarles que la segunda vuelta se daría el 26 de octubre. Entonces, estaremos pendientes de lo que sucede con Brasil. Y, bueno, ahora vamos a entrar a una rolita de, se llama, se titula Señor Cobranza. Cerramos nuestra sección, aquí está el sur, y los vemos en un ratito. Gracias.